Sum noventa y cinco punto cinco FM. Toca monólogo y bueno, fíjense nomás, ¿No? Hablando de esto de elecciones y todo esto, está el proceso interno del para la dirigencia estatal del PRI y y bueno, ya ya se definió. Después de tantos este estragos ahí de 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 si se ponían o no de acuerdo, bueno, se definió cómo iba a ser el proceso, este, aunque hay una impugnación, ahorita más adelante voy para allá, ya se definió cómo es el proceso, se definen, hay dos bandos, en uno queda Iris Sánchez Chu, y este, bueno, como va como presidente Onésimo Aguilar, y como secretaria general Iris Sánchez Chu, y por el otro bando, como presidenta Zaira Fernández, y secretario general Pascual Soto. Eh, bueno, ¿Cuál es? Este, bueno, quisiera, a ver, son dos spots, dos videítos ahí promocionales de los dos bandos, los voy a, este, vamos a a ponerle, no tenía listo aquí el audio, por una de, vamos a a a este, a a transmitirlos aquí para que, y después de esto, pues, hacemos el análisis, ¿No? para que vea usted nomás, a ver, vamos primero con, eh, Onésimo Aguilar, e Iris, este, Sánchez Chu, este, que, bueno, aquí va, vamos a, a ver, vamos a, 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 vamos para allá, a ver, el, el, familia PRIista de Sonora, Iris y yo, nos hemos registrado en fórmula, para darle un nuevo rumbo al PRI, estamos ante la oportunidad de fortalecernos y reinventarnos, nos mueven principios y convicciones, pero sobre todo, muchas ganas y amor por el PRI, es un momento decisivo para nuestro partido, el poder económico, quiere imponer de nuevo una dirigencia, es hoy, o nunca, cuando debemos unirnos con convicción y corazón, porque amamos a nuestro partido y sus causas, queremos que nuestro partido en Sonora, sea la vanguardia de las causas sociales, y no la retaguardia de los intereses económicos, llegó la hora, de que los primistas de base, recuperemos al PRI. Andes, que ole, Onésimo Aguilar y Iris Sánchez Chú, ahora vamos a escuchar lo que este, lo que dicen Zaira Fernández y Pascual Soto, es la otra fórmula, a ver, vamos a ver. Iniciamos esta campaña desde donde está el PRIismo de a pie, donde nace la fuerza de nuestra militancia, desde una colonia con nuestras líderes PRIistas. Desde el primer minuto de esta campaña estamos haciendo un compromiso con la base del PRI. No dejan de dejarlos solos y sumarlos a este proyecto de todas y de todos. Mañana partimos a visitar de nuevo todo el estado, ya en fórmula, con el objetivo de dar un mensaje claro a la oposición, el PRI está vivo. En diecisiete días de campaña haremos un compromiso contigo, amiga y amigo militante, ese compromiso que tanto nos has demandado, ser una oposición dura contra Morena y construir el triunfo para el PRI en el dos mil veinticuatro. Somos el equipo sonora. Ve, el PRI está vivo, dices. Y luego, sí, pues sí, sí, sí está vivo, sí está vivo, pero en fase terminal, ¿no? Ya nada más le tienen dos gubernaturas, Estado de México y Coahuila, que lo más probable es que el el próximo año, dos mil veintitrés, pues las terminen, este, perdiendo, ¿no? Y luego dice Pascualito, este, vamos a hacer una oposición dura. Hijo, las duras se las están dejando ir, Pascualito, ¿dónde te vas a, dónde, cómo se van a acomodar para hacer una oposición dura, como dices? Pero bueno, está bien, algo tienen que decir, pues, ¿no? Y bueno, ellos acusan este, esta fórmula, Zaira Fernández y y Pascual Soto, bueno, nos quieren imponer desde el centro de de la república, o sea, desde la dirigencia nacional y PRI, es decir, Alito, nos quieren imponer a este a a Onésimo Aguilar, porque pues se lleva una amistad ahí cercana con Alito, y este y bueno, entonces ellos este ahora sí, ahora sí van este apelan a las bases, ¿no? Por las bases priistas, ahora sí, ¿no? Cuando conviene, pues, hay que hay que hay que consultarlos y hay que y que ellos decidan, por supuesto, ¿no? Ya una vez que estando ahí, pues, este se les se les olvidan las bases, ¿no? Y por eso, muchos de sus bases, pues, han estado migrando hacia Morena, ¿no? Y ahí está muy claro los votos, cómo van y cómo van perdiendo posiciones. Por el otro lado, este Onésimo Aguilar y e Iris Sánchez Yu acusan que van contra el poder económico que quiere imponer a Zaira Fernández y Pascual Soto. Tienen razón, hasta cierta parte, ¿no? Tienen razón, Zaira Fernández, este, es claramente, toda su vida política ha pertenecido al establo del llamado este séptimo piso, ¿no? Un empresario político Ricardo Mazón, ¿no? Este, por, ese eufemismo lo utilizan por la, el nivel de piso donde está ubicada, este, el nivel de piso de un edificio, ¿no? Donde está ubicada la oficina de de Ricardo Mazón, entonces, bueno, cuando se refiere al séptimo piso, realmente es a él. Entonces, tanto Zaira Fernández, como hace la semana pasada, acuérdense que eran diez aspirantes a presidir a la, la, el, el, el PRI estatal, y siete de ellos firmaron una carta de protesta, reclamándole a este Alito, pues, que, que ese proceso que querían llevar a cabo de de cómo definir al nuevo presidente de unidad, y cuando dicen, vamos, que sea la unidad, es decir, que sea la imposición, el dedazo, pues, ¿no? Y en esos, esos firmantes, este, eran siete, les digo, no, los únicos que no firmaron esa carta, obviamente fue Onésimo Aguilar, Bulmaro Pacheco, y Pedro Ángel Contreras. Los demás, llámese David Palafox, este, el buitre, este, ¿cómo se llama? Robles Pompa, que la propia Ires Sánchez Chulo firmó, que más por ahí se me pasan, bueno, es que eran muchos, pues, eran siete, el Roger Díaz Brown, bueno, eran siete, todos ellos, exceptuando a Ires Sánchez Chú, muy identificados con ese séptimo piso, ¿no? Incluso todos ahora están apoyando a Zaira Fernández, excepto Ires Sánchez Chú, que se va en frente, en la fórmula de enfrente con Onésimo, a competirles a ellos, ¿no? Pero, y todos también, y exceptuando también a Ires Sánchez, este, todos fue, formaron parte del gabinete del gobierno de Claudia Pablo Lich, los, los firmantes estos que le hablo, ¿no? Este, Ires fue diputada local, pues, estuvo en otro, bueno, un poder extendido, ¿verdad? De los, del, del poder ejecutivo, pero bueno, el, el asunto es, este, bueno, todos se van, y, y sí, es totalmente cierto, eso, yo creo que nadie lo puede negar, ni, ni ellos mismos, que responden a los intereses de, de este político empresario, empresario político, Ricardo Mazón, eso está muy claro, ¿no? Pero, este, estos que sean baños de pureza, Onésimo Aguilera, y Ires Sánchez Chiu, este, pues, de qué se, de qué se están quejando, vamos contra el poder económico, a ver, a ver, papá, aquí, este, más, además, de la, del apoyo que tiene del propio Lito, porque eso es verdad, el, eh, Ires Sánchez Chiu, es la lideresa del sindicato Salvador Alvarado, es un sindicato, supuestamente, para defender los derechos laborales de los jornaleros de la costa del museo, los, 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 del, de los campos agrícolas, y, eh, fue, obviamente, un, un, un liderazgo heredado por su papá, Tenina Sánchez Leiva, que él sí, en su momento, este, y fue de los cofundadores de este sindicato, y después, eh, creo que por ahí alrededor de un año, en los últimos años de su vida, eh, llegó a dirigir también la CNC, ¿No? Acá en Sonora, eh, el, el, el caso es que le heredan este sindicato, y, y, este, y por su charrismo, su entreguismo, o dígame usted, cuándo ha defendido, hay vejaciones gravísimas, ustedes recordarán a quien haya escuchado aquí conmigo la entrevista al Ombudsman, al nuevo Ombudsman Luis Fernando Rentería, eh, me dijo aquí muy claro, voy a, voy, tengo ahí, este, algunos, eh, pendientes que he visto en lo que sucede la, la veja, las vejaciones y las violaciones de los derechos a, a los jornaleros, eh, cuándo, cuándo Iris Sánchez Chú, sabemos que hay explotación infantil, no todos, eh, hay que, hay que también aclararlo, pero son muy poquitos los que verdaderamente cumplen con este, con las mínimas condiciones, eh, decorosas para, para los jornaleros, y cuándo Iris Sánchez Chú ha hecho algo por esto, ¿se acuerda cuando, recuerdan cuando eliminaron en el sexenio Pablo Luis el transporte suburbano, este, que era muy económico, eh, veinte pesos, una cosa así, para dejarle libre, por supuesto, como monopolio, el transporte aún cercanísimo al, al prismo, a la gobernadora, como lo es este, el Cali Rodríguez, con su, con sus transportes, estos, Costa del Sol, o Costa de Hermosillo, una cosa así se llama, ¿no? Que valían seis, siete veces más de lo que cobraba este transporte suburbano, que hay muchos, precisamente, jornaleros, eh, que viven acá en, 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 en Hermosillo, y que viajaban todos los días en ese suburbano. ¿Cuándo ella salió a la defensa? ¿Cuándo ha abogado por esa, eh, por esos, eh, infantes que están siendo explotados ahí, las vejaciones, las, las condiciones paupérrimas en que los jornaleros, eh, eh, los tienen trabajando sin la protección mínima, por ejemplo, para la fumigación esta de cinamicida, de, bueno, ¿para qué me meto en, en, en más, porque nos vamos, nos vamos a ir todo el programa con esto? El caso es aquí, que su charrismo, este, es ahora apoyado, por supuesto, por, por otra, eh, otro grupo económicamente muy fuerte, que son los agrotitanes, Gilberto Salazar, este, el, eh, Marcos Molina, eh, Sergio y Jorge Mazón, por ejemplo, por dar algunos nombres, esos mismos agrotitanes, que a partir de la ley, me parece, fue la ley de aguas del noventa y dos, la reforma, este, se, eh, prácticamente, eh, se beneficiaron, y, 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 acapararon gran parte del agua, y son de los que, en gran parte, tienen seco a Hermosillo, ¿No? Con algunos otros leperos que aquí yo he mencionado, que están apoderados, ¿acuerdas? De, de, la junta de, de gobierno de, de, de agua a Hermosillo, ¿No? Este, pero bueno, es eso, para no irme para allá. Eso, bueno, ellos están detrás también de estos apoyando, y, es decir, a final de cuentas, eh, Hermosillo, el, el PRI acá, se están peleándose el cascarón de lo que queda el PRI, este, igual, dos, dos, eh, dos élites, este, dos sectores financieramente muy poderosos, y las expresiones, pues, son estos que están ahí, ¿No? Son a final cuentes, eh, los títeres que van a, que van a, 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 a estar ahí al frente del partido, y usted me diría, bueno, ¿Y para qué pelearse por ese cascarón del PRI, gente tan poderosa? Porque siempre teniendo, este, posiciones en el Congreso, eh, a lo mejor gana por ahí alguna alcaldía, algo así, pues siempre te va a dar margen de, de negociación, por supuesto, ¿No? Entonces, eh, en fin, ese es, aunque yo diría, les diría, a Iris Sánchez Chiu, y a Unésimo Aguilar, aunque el gato, aunque el gato negro se esconda bajo la toalla, se le ve la cola, se le ve la cola, así que, no acusen los otros, este, pues, ni, 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 ni cómo negarlo, pues, no, digo, creo que son, hasta cierto punto, hasta más sinceros en eso, en que, este, son, pertenecen al establo del famoso séptimo piso, es decir, Ricardo Mazón, y ahora la única, este, por decirlo así, hipocresía, cinismo, es apelar a las bases del partido, ¿No? Este es, pero estos, eh, Onésimo Aguilar, y, y, e, Iris Sánchez Chiu, tirándose al suelo, que van, pobrecitos, contra el poder económico que ha, eh, echado a perder al PRI, ahí están ustedes, cabrones, también, hombre, o sea, que, déjense de cosas, entonces, bueno, pero final de cuentas, como les decía, algo tienen que decir, el caso aquí, mi trabajo es, sí, decirle al, al público, la la verdadera situación como es, el mapa como es, ¿No? Que uno por su trabajo, pues, se da cuenta, este, y el ciudadano, pues, igual, pues, no está para andar averiguando, no tiene tiempo, tiene que ganarse la chuleta, pero bueno, yo me gano la chuleta, así, informándolos, ¿No? Entonces, bueno, ahí está, eh, enfrentamiento entre élites financieras, económicas, por el cascarón del PRI, ahí está, bueno, vamos a una pausa, y el ciudadano de照